Vamos Colombia Me ha valido hacer todo lo que puedo Para echarte en el olvido Y pa' borrarte de mi amor Como piedra en el zapato Me torturas cada rato Y en esas de noche y día Lo que no es una agonía Y es la espina del dolor He pagado hasta promesas He berriado sin parar Me bañé en agua bendita Y hasta me mandé rezar Pero de nada ha valido Porque sigo tan jodido Tan llevado y afligido Que soy un hazme reír Dime qué es lo que me diste O dime lo que me hiciste Para saber por lo menos Para saber por lo menos De que me voy a morir Vamos San Miguelito Mariposa del camino Devuélveme mi destino Porque yo ya no me toco Y siento que poco a poco Y el aliento se me va Mariposa de colores Devuélveme mis amores Que se me ha vuelto la vida La cosa más aburrida Y aguantar la soledad He pagado mil promesas Y he berriado sin parar Me bañé en agua bendita Y hasta me mandé rezar Pero de nada ha valido Porque sigo tan jodido Tan llevado y afligido Que soy un hazme reír Dime qué es lo que me diste O dime lo que me hiciste Para saber por lo menos Para saber por lo menos De que me voy a morir Me he pagado mil promesas Y he berriado sin parar Me bañé en agua bendita Y hasta me mandé rezar Pero de nada ha valido Porque sigo tan jodido Tan llevado y afligido Que soy un hazme reír Dime qué es lo que me diste O dime lo que me hiciste Para saber por lo menos Para saber por lo menos De que me voy a morir